La receta que quiero compartir con todos vosotros hoy es una riquísima tarta tatín de cebolla y tomate y para ello tengo aquí los siguientes ingredientes. Una lámina de hojadre fresco, 400 gramos de cebolleta, 600 gramos de tomate, 40 gramos de alcaparra, una cucharada de orégano, 40 gramos de pan rallado, pimienta, sal y aceite de oliva. Con estos ingredientes prepararé esta deliciosa receta que empiezo su elaboración hasta que no se vaya a utilizar llevar el hojadre a la nevera. Comparto las cebolletas en rodajas de un centímetro y medio aproximadamente. Los tomates no deben de ser muy maduros para que no tengan mucha agua, igual hay que hacerlo en rodajas grandes. En una sartén pongo aproximadamente una cucharada de aceite y voy poniendo las cebollas, le pongo un poco de sal, tendréis aproximadamente un fuego medio, como dos minutos por cada lado. Vamos girando las cebollas, con cuidado que no se nos abra. Cuando se ve que la cebolla se ha ablandado pero está crujiente, apagamos el fuego y la vamos sacando a una fuente. He tenido los tomates escurriendo, así con papel de cocina lo seco, el horno mientras que hacemos este proceso os aconsejo que lo pongáis a precalentar a 200 grados, parte arriba y abajo sin aire. Aquí tengo un morde que le he puesto papel de horno en la parte baja que tiene 26 centímetros de diámetro y 4,5 de altura. Le pongo aceite que iré distribuyendo las cebollas y los tomates, la cebolla lleva sal pero el tomate no, salpimiento en los tomates, he partido el resto de tomates que me quedaba, le pongo la cebolla y se pone por encima y ya queda terminar con la cebolla. Las caparras están escurridas y secas, las pongo así en los huecos, se le pone el orégano y por encima le pongo una capa generosa de pan rallado para quitarle humedad así a los tomates y que luego la tarta esté seca. He sacado el ojadre de la nevera y se le pone por encima así, apretamos y retiramos el papel. Y el ojadre hay que ir metiéndolo para abajo, pinchamos para que salga el vapor, no es necesario darle huevo puesto que esto luego es la parte baja. Y la llevamos al horno a 200 grados, parte arriba y abajo, sin aire, altura media del horno. He tenido la tarta horneando 35 minutos y como se ve el ojadre está crujiente, pues aún caliente, se le da la vuelta, retiramos el morri, dejo un poco enfriar y la terminamos, esto es una maravilla. Con el líquido del tomate y de la cebolla, el ojadre, la parte baja como se ablanda un poco, si os gusta más crujiente como es mi caso, con el quemador lo vamos así dándole por la orella. Mirad cómo queda esta riquísima tarta tatín de tomate y cebolla, es un espectáculo, os animo a hacerla que seguro que triunfaréis. Muchas gracias a todos por verme, yo recuerdo que si no queréis perderos ninguna de las recetas cuando las subo al canal, que solamente tenéis que suscribirse que es totalmente gratis. Nos vemos en el próximo vídeo, hasta pronto. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones. ¡Suscríbete y no olvides!